Entonces te decía acá, el ser insignificante está entendiendo que yo no valgo nada, o sea, pensándolo de esta manera, el ser insignificante, alguno podría decir, yo no valgo, yo no soy nada, yo no puedo, o sea, palabras negativas, pero por eso estamos hablando de lo positivo, hermano, de cómo podemos, por eso dice, el primero de Juan apareció el Hijo de Dios, que es Jesús, para deshacer las obras del diablo, amén, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que decía, en hebreo, maldición significa ser insignificante, también significa liviano, disminución de una condición anterior, miren más, de una condición anterior. Entonces, más adelante, según el estudio, ya vamos a hablar acerca de las generaciones, una generación, dos, tercera, cuarta generación. Entonces, por eso dice acá, la definición de hebreo, maldición, es una condición anterior, y también una declaración de juicio. Cuando yo te amo una declaración de juicio, Romano 6, 23, si no estoy mal, la paga del pecado es muerto, o sea, hay una consecuencia, amén, una consecuencia. Por eso te decía, en el momento que nosotros nos convertimos en Cristo, se quebrantó, amén, todo yugo de esclavitud, todo yugo de pecado, y todo yugo de la misión, amén. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, pero sí, dice acá, te dije, ahora en la definición de maldición, en griego, te dije, también significa declaración de juicio, dedicación a una destrucción, eso es definición de maldición. No sé si me está entendiendo, la definición de maldición, o sea, ¿cómo caer cuando alguien cae el pecado? Por ejemplo, nosotros debemos de reconocer, como te dije al principio, desde el momento que nosotros conocimos la crisis, desde el momento que nosotros nos convertimos, convertimos, a nosotros nos van a alcanzar la bendición, ¿cuánto lo creen? Porque la misma Biblia dice en San Juan, que Jesús ha venido a dar la vida, y vida en abundancia, amén, los que están en Cristo, ¿cuánto lo creen? Entonces dice acá, te dije, en griego, destrucción, invocación de poder para dañar a alguien, imagínense. Entonces, yo te hablé, hermano, no solo te hablé de la consecuencia que alguien, al cometer un pecado, viene una consecuencia, sino también, el demonio, puede convertirse en un tormento para la vida de un ser humano, amén, amigos, seguimos. Dice acá, mire, hermano, tengo acá una breve reflexión. En un estado donde la persona es reducida entre una condición de impotencia, donde se experimenta el juicio divino por el pecado, o es atacada por poderes de la siniebla. Por lo tanto, es un punto muy importante que debemos de reconocer, hermanos, amén. Primero te dije, hermano, a veces el pecado, a traer una consecuencia, el pecado. Por ejemplo, si nosotros estamos ya santificados y tratamos de buscar, hermano, la bendición de Dios, debemos de cuidarnos, amén, hermano, de cuidarnos, ¿me entiende? A no cometer pecado, a no, yo siempre he dicho acá, me he parado, y he dicho, hermano, ya no voltee a ver atrás, ya no mire para atrás, acá, lo de atrás ya quedó sepultado, amén. Porque Jesucristo nos quebrantó, y ahora empecemos con el nuevo sin Cristo Jesús. Eso es lo que estamos detallando hoy, la palabra libre de maldición. Entonces, te dije acá, hermano, dice acá, mire, hermano, claramente. Dice, te quiero hablar, ven, acá. Entra en una condición de impotencia, donde se experimenta el juicio divino por el pecado, o es atacado por poderes de las tinieblas, al no tener la cobertura de Dios, el hermano, la cuenta. Entonces, usted ya entró a la dimensión espiritual. Les quiero hacer la pregunta, ¿cuántos renomados son? ¿O cuantos cristianos renomados son? ¿O cuantos ya se están? ¿O cuantos ya se están? Oigan, pero que te estoy detallando. Dicen los que no tienen la cobertura, miren, hermano, donde dice la cobertura, Profebio 26.2, dice, Como el gorrión en su vagar y como la golosquina en su huelo, dice. Oigan, así, la maldición. ¿Cómo dice? Ayúdenme, hermano. O sea, creo que donde estamos, realmente, la Sagrada Escritura. ¿Cómo dice? Les voy a repetir. Como el gorrión en su vagar y como la golosquina en su huelo, dice. Así, la maldición. Oigan, ¿cómo dice? Nunca vendrá sin causa. Aquí puedo detallarle yo los que siembran mal. ¿Reciben? Mal. Los que siembran bien. Recibirán. Dice que nunca una maldición o una consecuencia vendrá. ¿Sí? Causa. Se da cuenta. Por eso, en nuestra introducción, yo te puse un ejemplo del niño de un año a diez años. El niño de esa edad está purificado, vive en santidad, su pensamiento es justo. No hay odio, no hay rencor, no hay avaricia, no hay vanidad. O sea, el niño, ¿cómo ha visto usted a un niño? Que usted le pone un juguete allá y anda ahí, no le importó nada, ignora las cosas. Pero ya usted como adulto, ya pensamiento es diferente o no. ¿Cuándo es por eso? Te ponía el ejemplo del niño, que si el niño estuviera centrando mal, este niño alcanzará la consecuencia. Pero como el niño está purificado a los diez años, está sano y está en libertad. Amén. No te quiero entender. Acá lo que dice Proverbios. Oiga lo que dice acá. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Por ejemplo, miren más. Entonces, una maldición no tiene efecto alguno si no encuentra un lugar o razón que lo autorice, dice. Se da cuenta. Entonces, cuando alguien haya sembrado mal, va a recibir mal. Por ejemplo, dice que les voy a detallar algo. La historia de mi padre, les voy a comentar. Él me ha contado de que años atrás, por eso él salió huyendo de él, porque él es originario de Santa María de Jesús. Él nació y creció allá. Él me dice que él se vino para Esquinca huyendo a la edad de diecinueve años. ¿Por qué cree que se vino hoy en noche? Porque él le pegaba a sus papás. Y les pegaba y despegaba en un momento que la autoridad puso marcha y viene a agarra para Esquinca huyendo. Venga, vino a caer. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que yo tenía un hermano que hasta aquí siempre le ha dado dolor de cabeza a un hermano que yo tengo. Y a veces ha tratado de pegar el hermano. Entonces, yo a veces me acuerdo y digo, él me contó una historia. Él se vino. ¿Qué se vino con los padres? Mal. Se vino pelea. ¿Están recibiendo? Mal. ¿Amén? Sí. ¿Cuántos años estamos hablando? Mi padre, no sé qué. No sé si tienes de cerca, 59 años. Y me está hablando de 20 años. ¿Cuánto ha transcurrido el tiempo? 40 años. Imagínense. Nunca viene alguien sin justificación alguna. Dice el proverbio. No decía, que se ha traído algo es porque algo va a dar mal. O porque algo se sebró mal. ¿Amén? Sí, ese es el problema. Miren, hermano, por eso mi lema es, y yo digo que hasta ya no es aburrido, ¿cuántos queremos empezar bien en 2018? Así ha sido mi lema. Siempre lo he dicho, durante años del ministerio que Dios nos ha dado en este lugar, siempre decimos, empecemos bien y vamos a terminar bien. ¿Cuánto lo crees? Bien. Entonces, te ponía este ejemplo. Por ejemplo, seguimos, dice acá, entonces dice, éxodo, dice así, éxodo en el capítulo, éxodo 20, dice, en el capítulo 20, 4. Miren, hermano, este es un mandamiento de Dios, primero Dios empieza a hablarle a su pueblo, hermano, a su pueblo, perdón, esto es lo que yo te voy a detallar. Es una de las leyes de Dios, dice así, oye, mi hermano, lo que dice acá, no te harás imagen sin ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice. Porque yo soy yo, mi hermano, aquí viene el delito de la consecuencia, o el delito de la generación de maldición. Acá quiero detallar algo, antes de proceder, los jóvenes que estamos hoy acá, ¿cuántos obedecen a sus padres? Número uno, honrar, es uno de los mandamientos, honra a tu padre, amén, eso es un detalle, ahora, ¿cuántos de los padres son buenos educadores en sí? ¿Qué? 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 Si nos vamos a Mateo, nos habla un punto muy importante, y uno de los primeros mandamientos que dice, amarás a Dios a tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu pez, con tu mente, miren, ¿no? O sea, poca palabra, mamá, como hijo de Dios, ¿cuántos reconocemos la verdad? ¿Cuánto la ponemos en práctica? Es un punto más importante, ponerla en práctica y prueba. O sea, cuando te digo, practica esto, es hacer la propiedad de Dios. Entonces, ¿cuántos lo creen? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, hermano, uno de los mandamientos de Dios, y pero miren, sigo, voy a seguirle. Dice, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿qué dice? Oiga, que licito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿cómo dice? hasta la tercera y cuarta generación de los hermanos. Está acá, déjame. Les quedo para hacer otro punto. Miren, yo te dije, dejémoslo de atrás, dejémoslo lo pasado. Bueno, olvidémoslo de atrás, pero rompa cadena, rompa cadena. ¿Cuánto lo creen? Olvídese lo de atrás. Hoy usted, como yo como padre, me estoy convirtiendo como primera generación. Amén. Mi hija es, podría decirte mi segunda generación. Amén. Ya comento que se estrendió conmigo y forma su hogar con su esposo. Ella empieza a formar su primera generación. Amén. Y ahora, ya si nace algún niño, ¿qué está formando? Ya se extiende la generación. Pero oiga lo que dice la Biblia. Yo alcanzo la maldición, tercera hasta cuarta generación. Amén. No sé si me entendió a mí. Amén. Entonces, si yo hablo acerca de mi abuelo, primera generación. Segunda 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 generación. si no estoy bien preparado por esto me va a alcanzar la maldición del pasado amén si mi abuelo era pobre yo tengo que ser pobre o sea hablando que si mi abuelo era bonacho tienen que alcanzar ahora si mi abuelo era un adulto ¿qué va a pasar? ¿están entendidos hermanos? ¿se da cuenta? oye la Biblia la Biblia es la palabra de Dios donde es importante y de quebrante toda maldición rompa todo pensamiento cautivo porque Jesucristo dice primera de Juan por eso apareció el Hijo de Dios eso es lo que a la Señor para quebrante ¿están entendidos hermanos? ¿están entendidos hermanos? ¿están entendidos hermanos? ¿hay una palabra que no puedo? ¿será que puedo? Jesucristo vino a pagar un precio ¿están entendidos? vino a romper el pavo entonces nosotros dice también romano a la libertad hemos sido y hermanos somos libres ¿cuánto lo creen? ¡amén! sí pero hermanos tenemos que hacer la voluntad de Dios tiene que caminar bien hermano tiene que hermano empezar las cosas como dice proveer Dios el principio de la sabiduría es el temor a que van principio es comienzo comenzar y en el pavo santificar nuestro camino purificar nuestro camino caminar con el sabor de púl en el Señor ¿eh? porque esa es la preparación que Dios está haciendo para con nosotros entonces si nosotros llevamos una vida de bendición una vida de abundancia una vida de santificación una vida ordenada hermano no vamos a tener consecuencias porque hoy también tiene que pensar usted por su futuro o es así lo que hoy va a sembrar mañana lo va a cosechar eso dice Galapagos como es que no no creo que no dice como no sé no sé me va a perdonar sí pero quedan las esquinas de las consecuencias si usted no se lo lo creen lo creo lo creen entonces lo que tenemos que ordenar es la purificación en Cristo Jesús no es así les quiero poner un ejemplo acá hay personas que hay personas que algunas se lamentan a la edad de 30 40 años lo tenía lo tenía cuando tenía 20 por lo mío se lo dijo se lo enseñó y no la fue bueno pero lo desechó ahora y ahora que ya está viejo en América así están los jóvenes hoy yo creo que en nuestra actualidad los jóvenes de 20 pero ya como que no quieren madurar de 25 ya quieren andar en planos ya no cuenten unos estas personas si no se hagan la mujer aquí los 10 15 20 y se van a la mujer y van a ir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué no? todavía hacen este gesto y le dicen a Dios ¿por qué a mí? hermano tenemos que caminar bien caminando bien de Dios eso es lo que está diciendo la palabra de Dios dice que si nosotros no caminamos bien lo que lo estaba detallando hermano dice acá dice acá yo visito la maldad dice hoy de los padres sobre los hijos hasta la tercera cuarta generación de los que me ofrece ¿amén? está clara la palabra entonces por eso es importante mire hermano que tomemos que tomemos precaución tomemos precaución quiero detallarte este último capítulo se nos está yendo el tiempo primera de Pedro dice ¿sí? oiga lo que dice primera de Pedro en el capítulo uno en el versículo 18 sabiendo que fuiste rescatados oiga sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres mire hermano está clara la biblia oiga de vuestros padres y dice no con cosas con pines como oro o braza ¿de acuerdo? está claro lo que dice Pedro fuimos rescatados ¿de acuerdo? por eso vino Jesucristo pero ahí detallan también cuando menciona padres está hermano como que poniendo ahí si los padres sembraron mal ¿qué va a pasar? los hijos son los que van a pagar y si los hijos siguen sembrando mal así sucesivamente ¿quiénes va? los hijos de los hijos y así van a pasar 20 50 100 200 años y nunca se va a romper la vida a su nombre ¿te acuerdas? pero hermano está claro yo hablo de país Jesucristo vino a quebrantar ¿cuánto lo que dice? él vino a purificar entonces hagamos la voluntad de Dios busquemos más a Dios sometamos más hermanos digamos el Señor purifica a mi Señor 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 santifíjate a su nombre ¿cuánto lo que dice? vamos a orar pocas de aquí le vamos a dar gracias al Padre con el Espíritu Santo por el propósito de esta hermosa y bendecida hoy Padre amado bendito de la gloria le damos gracias por concedernos Señor toda bendición Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo abra tu labio abra tu labio deja que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida en el nombre de Jesús declararse libre en el nombre de Jesús Padre descienda tu presencia en esta hora descienda tu presencia Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo bienvenido en esta hermosa noche abra tu labio hermano abra tu labio en esta hora abra tu labio en el nombre de Jesús la palabra de Dios nos habla para esto apareció un hijo de Dios para deshacer las obras del diablo abra tu labio abramos tu presencia Espíritu Santo bienvenido acabe tu presencia en esta noche abra tu labio deja que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en esta noche en esta noche crean crean en el nombre de Jesús crean crean en el nombre de Jesús regrupí tu salto regrupí tu salto te viene regrupí tu salto amén y ¡Suscríbete al canal! 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 La Baja 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 ¿Cómo es posible para el que crea en el nombre de Jesús?